¡Samos! ¡Samos! Y con esto, por cierto Porque somos y por siempre seremos Lo mejor de lo del mundo ¡Somos! 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 ¡Con fuerza! ¡Ahora tengo un cariño! ¡Echene que enverso! ¡Así! ¡Así! Con sellas que pintan bolleras Abre un recanto de brazos Así son de ellas En el laboral Fuertes, rayantes, deporte elegante Su mirada y sonrisa galán Sus pasos pasen Te hacen suspirar Yo bailaré De corazón Esta es la vida De un rey caforal Estaba para el cielo Ay, 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 rey caforal Siento en mi pecho Lo que me pusieron Ay, 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 rey caforal Con mi morena Quiero bailar Ay, 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 rey caforal Esta es la vida Lo que me pusieron Ay, 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 bailar Sour, soft, llatando Sal, support, grace, McKinney R-O-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A Gracias.